Escucha y el golpe de su nombre Estás de pa' de llenar mi ángel Cuando te llevo la mano responde No pregunte cuándo, solo dónde Te dejas llevar de los proveedores Eres adicta, una adicción que sabes controlar Te deja y llévalo a caliente en la pista Todo lo que tienes, te muestra pa' que lo da No te pesta y no esperas Que la misma está en mi camino Te quiero porque importa Te hago atrás Si te estás conmigo Cuando el hombre está en mi espera Si queda bien más Está en mi camino Te quiero porque importa Te hago atrás Si te estás conmigo